Barack Obama urgió al mundo el miércoles a unirse contra el terrorismo tras los atentados de Bruselas y dijo que derrotar al grupo yihadista de Estado Islámico es su prioridad principal. El mundo tiene que estar unido contra el terrorismo y podemos y vamos a derrotar a los que amenazan la seguridad y la protección, no solo de nuestra gente, sino de personas de todo el mundo, indicó. El presidente de Estados Unidos arribó a Buenos Aires en la madrugada del miércoles tras una visita histórica a Cuba. Gracias.